Dicen un saludo también para el Danny Xtreme, también para Davidis, 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 y también para Javier Vito Cayo, y todo el Templo Vallenato de la Cumbia Sonidera, saludos especiales amigos del Templo Vallenato, que siempre, grandes conocedores de la buena música, también que apoyan, apoyan este movimiento colombiano, muchísimas gracias de todo corazón, conmigo de siempre, Paco Silva, y la tropa colombiana, les deseamos lo mejor de lo mejor, mi querido Danny Xtreme, y también para el Davidis, que siempre hace los mejores, los mejores popurris, que duran bastante, y que nos suben a través de 20, gracias, muchísimas gracias compadre, un abrazo para ustedes, ahora vamos a bailar, algo que nos están pidiendo compadre, nos están pidiendo la cumbia, la cumbia de la amistad, ¿Sí? ¡Venga la cumbia de la amistad! ¡Venga la cumbia de la amistad! ¡Saludos! ¡Cerro del mundo! ¡Cerro del mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!